That bitch make me mad I just wanna, I just wanna, I just wanna I just wanna, I just wanna, I just wanna I just wanna, I just wanna I just wanna, I just wanna Yo no confío en todas esas lacras Que mueven los kilos al final ni mueven paca Motherfucker, porcha culo de barata Todos montados en sumo y fumando de lata Yo no me tumba, me rasgo verga hasta cara en la tumba Tu clica me la pela, tu morra solo se apunta Vuelta reloj, son las dos y me prendo un blunt Medio de tantos viajes son puras ya de terror Ando tan fresh old days, pasenme ya de ese peri Que rento un cantoni, no hay error, todo tranqui con Mary Otro delito cobrando factura, rápido gasto Que la muerte ya segura, arriba me cuidan Cuando ando en la cura, pero ando en Buenos Aires Con los días agarrando cura, vivo tan fresco Que me siento rey, hoy me traje Mary pa' que prueben esta haze Bate el rollo si no sabes ya qué pedo El dealer trajo la grasa, nosotros le damos fuego Ando con tenis blancos en mi bolsa, traigo pases Ya no confío en lacras que alguna vez te topaste Esa rata es una farsa, no me impactan Sus intenciones delatan, merecen plomo por preferir plata Lo miramos desde arriba como aguila Somos aves de rapiña, te tenemos en la mira No estoy dispuesto a caer, tengo en claro que tiene que arder Toda la calle cuando suba mi nivel Moriré por mi ambición si es lo que hay que hacer Dejo un homie por la esquina que me llama Me anda buscando por ramas Yo solo sigo en la trama de mi historia, de mi alma Me miran los puercos, dicen que le caigo mal Por mi forma de ser y por mi estilo anormal No estoy dispuesto a caer Chau, chau, chau